La senadora Sofía Gaviria fue reconocida por el Senado francés con el Gran Premio Humanitario. La condecoración le será impuesta en el Palacio de Luxemburgo en París el 7 de abril por su trabajo a favor de las víctimas, por sus denuncias y gestiones contra muertes por desnutrición en Colombia, su labor humanitaria de prevención del cáncer y las brigadas de salud en las regiones más pobres de Colombia.